Cada trabajo es una bendición, sobre todo cuando se hace con pasión. En el libro de Salmos, capítulo 128.2, Dios estableció que cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Por ello, en conmemoración al Día Internacional del Trabajador les presentamos las valiosas vivencias del ingeniero electrónico Melvin Muñoz, quien es una persona muy trabajadora, comprometida y apasionada por la televisión. Su trayectoria inició a finales de la década de los 70, desempeñándose en diversas áreas de producción televisiva y en las transmisiones en vivo de las unidades móviles. Me ha apasionado lo que es la televisión, me gusta, me encanta, no es solamente hacer el trabajo por hacer trabajo o por tener un salario, sino que me encanta, me gusta lo que es televisión y me encanta y actualmente vivo siempre informándome, tanto en lo que es la parte de internet, para tener mayores conocimientos. Mi trabajo aquí es responsable de la parte técnica de lo que es el control maestro, todos los equipos que vemos aquí que son para transmitir y lo que he encargado de que todos los equipos estén funcionando en óptimas condiciones. Si en algún momento dan determinado problema, esa es mi función, arreglarlo y que esté funcionando para que todas las partes del programa, tanto en vivo como grabado, estén funcionando en óptimas condiciones. Al mismo tiempo se me dio la oportunidad de estar en este canal desde que inició. Hicimos el montaje junto con otra empresa que hizo este trabajo y yo inicié con otros muchachos que vinieron de las universidades. A uno de ellos que estoy trabajando actualmente es Edgar Zamora, tengo a Chepito que le decimos, bueno a Chepito le decimos muchachos de Huaco y los otros muchachos que trabajan para lo que es producción. A varios se han ido ya de aquí y se les han ido enseñando la forma en que debe trabajar el video, la forma, los parámetros que deben de contener. Don Melvin estudió en Cuba Radio y Televisión. Actualmente tiene siete años de elaborar en Canal Casa 36. Es uno de los colaboradores que inició este proyecto televisivo. Además es responsable de estudio, control máster y de las transmisiones especiales dentro y fuera del canal. Su valiosa experiencia en televisión lo ha convertido en un maestro para futuras generaciones, ya que él enseña a otros profesionales todo lo relacionado con el mundo de la televisión. Desde el mes de marzo de 2019 yo conozco a Don Melvin aquí en el canal, fue cuando ingresé a trabajar aquí al canal. Yo considero que es una persona bastante alegre, que te ayuda, una persona que te da consejos. He aprendido muchísimo de televisión con él, tiene más de 40 años de televisión. Obviamente puedes aprender mucho de una persona como él, que siempre me da consejos. Hemos estado muchas veces en cadenas nacionales, en eventos que hemos ido a grabar acá en el canal. Y la verdad aprendes mucho, muchas cosas técnicas. Si no sabes algo, él te enseña. Incluso aprendes hasta soldar aquí. La verdad es que es una persona que me ha ayudado bastante y que en la vida personal me ha impactado. Me ha dado muchos muy buenos consejos, de los cuales yo lo he atesorado muy bien en mi corazón. Y pues en este especial del trabajador quiero felicitar a todos mis compañeros del canal Casa 36 TV que hacemos un trabajo increíble. Estamos llevando hasta la pantalla un trabajo diferente, un trabajo que le guste a la gente, un trabajo que forme a las personas, que forme a las familias. Y creo que eso es muy valioso. Y que les deseo un gran feliz día y que sigamos trabajando para mejorar la calidad de nuestra televisión. La televisión es un valioso trabajo en equipo. Acá muchas personas ejercemos distintas funciones para obtener un solo resultado. Que los televidentes puedan disfrutar de una programación educativa, entretenida y con valores. Don Melvin ya tiene 44 años de experiencia en trabajar en medios de comunicación. Él es una persona autodidacta que está en constante aprendizaje sobre las nuevas tendencias televisivas y brinda muy buenos consejos a los colaboradores de Canal 36. Inicie en aquel entonces, que era Canal 6, Canal 2, lo que era el SSTV. Y desde entonces comencé en diferentes campos. Tanto en la televisión tenemos lo que es unidades móviles, tenía lo que era VTR, que todo lo que era, actualmente serían las computadoras que visionaban y todas esas cosas. Antes eran máquinas de video. Aparte había un área de audio. Estuve también en el área de lo que es microondas, que son enlaces para hacer transmisiones en vivo de punto a punto. O desde, por ejemplo, de Managua a Crucero. Fui enviado a estudiar. Estuve en aquel entonces que la radio y televisión cubana era uno de los que eran buenísimos en lo que era televisión. Fui enviado allá a estudiar también lo que era radio y televisión. Y posteriormente, desde que vine de allá, estuve en la Universidad Nacional de Ingeniería. De ahí donde saqué mi carrera de Ingeniería Electrónica. Si les gusta la televisión, que lo hagan con pasión verdaderamente. Y que lean. Que no solo se queden con agarrar una cámara y ponchar y ya, listo. Y tal vez hacer toma. Hay que saber qué es lo que es televisión. Cómo inicia el video. Cómo lo agarra desde el lente. Cómo se va modificándose todo interno. Y cómo se llega a grabar. Y cómo se llega a transmitir para que el público llegue a tener la televisión. Entonces yo creo que es bueno que se dediquen, pero que también lean. Que no solamente ponchar cámara. O solamente agarrar algo, grabar y ya estuvo. Sino que le tomen pasión. Que vean aquellos, vean errores. Cuando hay luminosidad oscura, que le metan a eso. Ver cómo iluminar. Hay muchos métodos, pero hay que leer. Para mí, trabajar con Don Melvin ha sido un placer, un honor. Don Melvin, una persona muy amable, muy respetuosa, responsable. Y pues, yo le doy gracias a Dios por haberlo conocido a él. Porque la verdad que él me ha impartido muchos conocimientos. De diferente su experiencia que ha tenido desde hace muchísimo tiempo. Pues la verdad que he aprendido mucho de él. Y pues, ahora somos compañeros de trabajo. Ya hasta en más de cinco años, más de seis años casi aquí en el canal. Él está en la parte técnica. Pero aparte de eso, él también es colaborador en lo que es el Control Master. En operación de los diferentes equipos que están ahí. Y pues, obviamente, cuando algo está dañado, pues, él se preocupa por eso. Incluso, a veces, hasta él trae su herramienta, trae sus cosas para ayudarnos. Y, o sea, es una persona muy responsable que quiere que su trabajo se vea y salga nítido. En Canal Casa 36, felicitamos y reconocemos a todos los trabajadores en el mundo en su día. Que cada profesión siga impactando las vidas de otras personas de manera positiva. Muchas felicidades a todos los trabajadores. Informó Samantha López. Gracias por ver el video.